El registro de demandantes de vivienda asciende a 2.305 personas en la provincia de Europa. En el presente ejercicio 2015 se han adjudicado 57 viviendas de promoción pública, 51 de patrimonio de la Junta de Comunidades y 6 de Jicamán. Las obras del programa Extraordinario en Reparaciones se acometerán en 7 centros educativos de Albacete. En la capital, el Centro de Educación Especial, el Oicamino, la Escuela Oficial de Guiomas o el Instituto Don Bosco serán 3 de los centros beneficiados. La Junta invertirá en total 300.000 euros para estas obras urgentes en toda la región. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Albacete ha condenado a un hombre de la capital, abogado de profesión, a un año y nueve meses de cárcel por considerarlo autor de un delito continuado de apropiación indebida. El condenado en concreto se apropió de más de 45.000 euros de sus clientes. Ahora también tendrá que indemnizarles. La Sala de lo Penal ha juzgado hoy a cuatro hombres acusados de formar un grupo criminal que atracó a una oficina bancaria en Barras. Los hechos se produjeron el 30 de junio de 2014 y la Fiscalía pide penas de cárcel de entre 8 y 10 años. El Gobierno de Castilla-La Mancha financiará el 100% del importe de las prótesis a los menores de 18 años amputados. Colectivos como la Asociación Nacional de Amputados de España venía reclamando la gratuidad de estas prótesis, ya que muchas familias no pueden asumir el importe de las mismas. y el ojo de la Asociación Nacional de Amputados de España